Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis podido ver en el título, hoy estamos de vuelta con otro Get Ready With Me mientras hablamos de temas que me resultan interesantes y con el que podemos adquirir conocimiento Así que como habréis podido ver en el título, hoy toca hablar sobre la ley de atracción que es un tema que estuvo presente en el anterior vídeo relacionado con el síndrome de la chica con suerte ya que bueno, repasándolo un poco, el síndrome de la chica con suerte es una creencia en la que sientes que el universo conspira a tu favor y que todo lo que deseas lo vas a conseguir y que todo lo que quieres lo consigues y por lo tanto lo que estamos haciendo a la hora de tener esta creencia es aplicar la ley de atracción que es en lo que nos vamos a enfocar en el vídeo de hoy Os recuerdo que os voy a dejar todos los productos que uso en la cajita de descripción tanto las marcas como los tonos que use Así no nos enrollamos mucho en cuanto al maquillaje Vale, ya tendríamos nuestra piel preparada y ya podríamos empezar con el maquillaje Vale, en primer lugar vamos a definir la ley de atracción que es este concepto y se podría definir como la creencia de que nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestras vibraciones energéticas deben influir en la realidad que experimentamos Según esta ley atraemos a nuestra vida todo aquello en lo que nos enfocamos sean tanto cosas positivas como cosas negativas pero el hecho de querer conocer más sobre esta ley y querer saber cómo funciona cómo aplicarla al final es con la intención de intentar que todos estos pensamientos todas estas vibraciones y todas estas emociones terminen siendo positivas que con esto quiero recalcar como en el anterior vídeo de que no hay nada de malo en sentir emociones o tener pensamientos negativos forma parte de nosotros como personas y dentro de nuestra sociedad pero sí que es verdad que podemos intentar cambiar ciertos aspectos de nuestros pensamientos que nos limitan y llevarlos por un camino mucho más positivo y que al final nos beneficie vale y ahora igual que hice con el síndrome de la chica con suerte os voy a poner un ejemplo para que se entienda muchísimo mejor lo que es la ley de atracción puedo poneros por ejemplo ahora mismo que nos estamos maquillando alguna vez os ha pasado de que habéis visto un producto en algún sitio o se lo habéis visto alguna amiga vuestra y os ha encantado ese producto os ha fascinado y vais a compraros dicho producto o no lo vais a comprar pero lo queréis muchísimo y de repente os empieza a salir ese producto por todos lados si lo empezáis a ver a todo el mundo parece que todo el mundo se ha comprado el mismo producto porque no paras de verlo por todos lados y esto realmente no es porque todo el mundo se haya comprado el mismo producto justo cuando tú lo querías sino que tu mente se ha enfocado en que quieres dicho producto tu mente está enfocada en ese producto y a partir de ese pensamiento te empiezas a fijar más en que otras personas lo tienen o te empiezas a fijar más en ese producto a tu alrededor y este ejemplo puede darse en otras muchísimas situaciones el mismo ejemplo que os puse para el síndrome de la chica por suerte del coche amarillo puede emplear exactamente igual en esta ley de que cuando empiezas a jugar al juego de coche amarillo que es cada vez que ves un coche amarillo por la calle pues a la persona que tienes al lado le das como un puñetazo flojito en el brazo y cuando empiezas a jugar este juego resulta que empiezan como a aparecer más coches amarillos en tu campo visual o cada vez que sales a la calle parece que hay más coches amarillos pero la cosa está en que no es que haya más coches amarillos sino que tú te estás centrando en esos coches amarillos pero están los de siempre entonces esta sería básicamente lo que sería la ley de atracción lo que tú te enfocas, lo que tú pones en mente, lo que realmente quieres hay más probabilidad de que lo termines atrayendo que si no te enfocases en eso entonces esta ley puede ser bastante útil para temas laborales para temas de estudio, para en tu vida en general, para tu futuro así que vamos a como enfocarlo sobre todo en este aspecto vale, para poder aplicar esta ley juegan un papel fundamental los pensamientos y las emociones ya que van a ser los encargados de hacerte enfocar en ciertos aspectos ciertos objetivos, ciertas metas, etc, etc ahora bien, si estos pensamientos, estas emociones no están alineadas con el futuro que tú quieres tener con las cosas que quieres obtener por lo que al final quieras atraer a tu vida lo más probable es que dicha ley no vaya a funcionar porque nuestra mente es literalmente nuestra herramienta más poderosa ya que es capaz de moldear nuestra realidad por lo que aquello en lo que nos enfocamos y en lo que llevamos nuestra atención y en lo que creemos con convicción tiende a manifestarse en nuestra vida ahora bien, os voy a dar algunos tips para poder mejorar estos pensamientos, estas emociones que realmente te ayudan a cambiar como esta mentalidad y te ayuda a estar más alineada con tus metas en primer lugar es tener conciencia de tus pensamientos el saber reconocer qué pensamientos tienes a lo largo de tu día a lo largo de tus días porque esto te va a ayudar a saber reconocer cuáles son los pensamientos que, por así decirlo, están alineados y los que realmente no son pensamientos positivos y que no te van a ayudar y es que es bastante importante el pensamiento positivo y las tendencias positivas no es necesario ser siempre positivo esto quiero dejarlo claro pero, lo digo por experiencia hace muchísimo la diferencia cómo te tomas las cosas cómo piensas las cosas cómo tú vas en función de tus pensamientos cuando dichos pensamientos son positivos terminas tomándote mejor las cosas que te suceden por lo tanto, para tener estos pensamientos positivos tenemos que eliminar las creencias limitantes y con creencias limitantes me refiero a cierto tipo de pensamientos de yo no creo que pueda conseguir hacer tal cosa yo no siento que esto lo vaya a conseguir pues este tipo de pensamientos que nos echan para atrás a la hora de querer trabajar por algo de querer realizar algo esto es algo que soy consciente de que cuesta bastante cuando tienes unos pensamientos bastante arraigados pero todo se consigue con trabajo y con esfuerzo así que si queréis realmente cambiar estas creencias limitantes trabajad en ello porque lo vais a conseguir también es súper importante gestionar nuestras emociones gestionar cómo reaccionamos a las cosas que nos ocurren básicamente por la misma razón que os he dicho anteriormente las cosas no os van a ocurrir sí o sí queramos o no pero es la actitud con la que reaccionamos a dichas cosas la que va a marcar la diferencia y por último os recomiendo alinear vuestros deseos alinear vuestros deseos es decir que alineéis vuestros pensamientos vuestras emociones a lo que queréis conseguir en vuestra vida lo que significa que tienes que estar segura al 100% de que todo lo que deseas todo lo que quieres puedes conseguirlo y lo vas a conseguir porque sin esa seguridad hay muchísima mayor probabilidad de que no termines consiguiendo todo lo que deseas así que lo primero es la confianza en una misma decir vale esto es lo que quiero esto es realmente lo que deseo y sé perfectamente que voy a conseguir hacerlo que lo voy a conseguir y que voy a trabajar por ello con estos pensamientos tú ya estás atrayendo eso que deseas ya estás como un paso por delante de toda la gente que quiere algo pero no toma esa iniciativa y por tanto estás un paso más por delante de conseguir esas cosas después de toda esta teoría interna toda esta práctica interna que tenemos que trabajar a diario para poder alinearnos con nuestros deseos y poder empezar a aplicar la ley de atracción empieza pues la práctica un poco más divertida por así decirlo vamos a hacernos hoy una sombra marroncita me apetece y cuál es esta práctica que es divertidísima a mí me encanta los vision boards pero no solo vision boards sino rodearte de todo aquello que quieres conseguir ya sea conseguir X puesto de trabajo conseguir viajar a no sé dónde conseguir aprender X idioma rodearte de ello con rodearte de ello me refiero a por ejemplo en Pinterest que es mi plataforma favorita para manifestar cosas y hacer los vision boards busca en Pinterest cosas relacionadas con aquello que quieres porque una vez que lo busques no te van a parar de salir esas cosas en tu para ti de Pinterest lo mismo con Instagram lo mismo con YouTube lo mismo con los libros que lees lo mismo con todo empieza a rodearte de estas cosas empieza a sumergirte en aquello que quieras conseguir si por ejemplo quieres conseguir un puesto de trabajo en una agencia de marketing o lo que sea empieza a seguir agencias de marketing empieza a seguir a gente que ya trabaja en agencias de marketing consume el contenido de estas personas rodeate de este tipo de personas conoce a este tipo de personas porque es una manera muy buena de manifestar las cosas que quieres y bueno en cuanto a los vision boards básicamente son fondos de pantalla en los que tú pones imágenes relacionadas con el objetivo que quieres conseguir por ejemplo si quieres conseguir una rutina de ejercicio pues pones fotos que tú asocies con conseguir ese objetivo si lo que quieres es pues visitar X país fotos que tú relaciones con ese país y que quieras visitarlo y puedes hacerlo vision boards de un año de seis meses de diez años cinco años vision boards de lo que quieras simplemente enfócate en los objetivos que quieres escribe una lista antes de hacer este vision board haz una lista de tus objetivos para tenerlos cien por cien claros y luego no estar poniendo fotos porque sí que se alineen con dichos deseos y dicho vision board lo vas a tener cerquísima por eso digo en fondo de pantalla porque al final utilizamos el móvil el ordenador o lo que sea a diario y es algo que vas a ver nada más en tiendas el dispositivo pero yo también por ejemplo tengo ahí mi vision board en la pared para verlo cada vez que me despierto para tenerlo siempre presente y ver siempre hacia dónde voy cuáles son mis objetivos y en caso de que a lo mejor me pueda perder un poco tenerlo ahí presente y decir vale esto es lo que quiero hay muchísimos otros como juegos por así decirlo relacionados con la ley de atracción que puedes poner en práctica para realizarlos recomiendo que le echéis un ojo porque es que hay un montón actualmente hay un montón de información y si queréis leer más sobre la ley de atracción os recomiendo el libro del secreto no me acuerdo ahora mismo del nombre de la autora no estoy segura al 100% pero creo que es el libro que comenzó todo el tema de la ley de atracción también me vi el documental que está en Netflix no sé si sigue en Netflix porque Netflix decide quitar las cosas de un día para otro si queréis echarle también un vistazo y conocer un poco más sobre el tema de la ley de atracción porque es bastante interesante y aunque no está científicamente comprobado creo que es algo que nos beneficia a las personas que queremos aplicarlo y creo que no hace daño a nadie entonces me parece como una buena manera de ver tus objetivos una buena manera de ver tu día a día y de querer conseguir tus objetivos y querer conseguir tus metas así que como es algo que no fastidia a nadie que no hace daño a nadie y yo personalmente considero que sí que funciona es un tema que me parece bastante interesante vamos a ir terminando ya con el maquillaje así que dicho esto si quieres empezar a tomar acción y quieres empezar a aplicar la ley de atracción en tu vida lo primero que te recomiendo es que te informes muchísimo más sobre esta ley de atracción en segundo lugar que anotéis todos vuestros objetivos todas vuestras metas ya sea de un año de cinco años de diez años de seis meses lo que sea os las apuntéis y empecéis a preguntaros qué acciones podéis tomar en vuestra vida cómo podéis manifestar y cómo podéis conseguir dichos objetivos porque aunque la ley de atracción está muy bien nada se consigue si no tomas acción en ello si no te pones a trabajar en ello así que planifica dichas metas planifica todo aquello que quieres conseguir cómo lo vas a hacer cómo lo vas a conseguir sé consciente de todos aquellos pensamientos emociones que a lo mejor te están limitando intenta cambiarlos trabaja en ellos alinea esos pensamientos a tus deseos visualiza la vida que quieres visualiza todo lo que quieres conseguir y verás cómo las cosas te van a ir funcionando y cómo la ley de atracción va a empezar a surtir efecto y las cosas van a salir a tu favor así que dicho esto espero que os haya sido útil hablar de este tema que os haya motivado os haya inspirado y que tengáis ganas de trabajar por aquello que queréis conseguir porque al final ese es mi objetivo con este vídeo ese es mi objetivo con mis vídeos con mi canal en general así que nada si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a like suscribiros y comentad aquí abajo todas mis redes sociales las tienes en la cajita de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!